El proceso del PAN ha iniciado. Oficialmente ya hay una elección. La intentaron parar. Vicente Fox, de pronto, dentro de sus locuras, tanta hierba que fuma, dijo que se detuviera la elección y que ya mejor se impusiera a Medina. De verdad, cada quien agarra en el PAN su onda y lo único que están haciendo es hundiendo más al único partido que de verdad podría ser la oposición seria. Pero son los propios panistas los que se han encargado de destruir al PAN. Primero con su dirigencia. Y no de la de ahorita. Vamos más atrás. Ricardo Anaya. Ricardo Anaya haciendo y deshaciendo para imponerse como candidato. Y peleando con Felipe Calderón a tal grado que Felipe Calderón terminó yéndose del partido. Y Felipe Calderón, terco, en también querer imponer su voluntad. Es un choque de trenes y desgastan al PAN de una manera brutal. Le hacen un hoyo terrible y Ricardo Anaya va a parte perseguido por Peña Nieto, quien ya tenía un acuerdo con López Obrador. Pero necio Ricardo Anaya, si ya traía sus antecedentes, en ser el candidato. Y miren dónde terminó. Seis años fuera del país haciendo videos nada más. Y ahora que regresa, pues muy, muy juntito a Morena. Si no, estuviera en la cárcel. Es obvio. De verdad son tan cínicos. Pero Ricardo Anaya es el autor de que se quedara, tarde o temprano, Marco Cortés. Porque son el mismo equipo. De hecho, Ricardo Anaya le acaba de levantar la mano a Jorge Romero, quien es el delfín de Marco Cortés. Antes estuvo Damián Cepeda. Damián Cepeda de pronto se ganó la popularidad de la gente porque es muy, muy ecuánime y muy duro en sus discursos. La verdad es que Damián Cepeda te convence. Es buen orador. Muy, muy bueno. El único tema es que estaba enfrascado en que fuera abierta esta elección a los militantes y como no se la dieron, pues no participó. ¿Por qué? Porque tiene un choque con los militantes. O sea, si usted no es panista, a usted le cae bien Damián Cepeda. Pero resulta que a los panistas les entra duda porque Damián Cepeda ya fue presidente del PAN y sus resultados fueron terribles y él es el autor de que Marco Cortés se oí esté gobernando. A ver, es el mismo grupo político. Ricardo Anaya, Marco Cortés, Damián Cepeda, Jorge Romero. Es el mismo grupo político. Así que, de pronto, no van a cambiar las cosas porque las decisiones que han afectado al PAN, las decisiones que han hecho que el PAN pierda candidaturas, credibilidad, fuerza, los escándalos inmobiliarios, las maletas llenas de dinero, todas esas cosas que le han pegado al PAN, más las renuncias de cuadros importantes, son responsabilidad de los que tienen hoy el PAN. Y entonces, de pronto, hacen la convocatoria a un proceso democrático con mucho dinero y con el control de los padrones hacen una pinza para que sean dos opciones. El candidato oficial, Jorge Romero y Adriana Dávila. Cuando digo Adriana Dávila es que Adriana Dávila la tiene difícil. Muy difícil si la elección se va a definir con la cobardía de sus militantes. Me decían hace poco, es que Adriana Dávila no tiene futuro porque no tiene el dinero de Jorge Romero. Yo les dije, no creo que el factor sea dinero. Hay candidatos que han demostrado ganar una elección sin dinero. Javier Milei. No. El tema es hasta dónde hasta dónde llega la cobardía de los militantes del PAN. Cuando digo cobardía les voy a decir por qué. Porque son tan conservadores, son tan correctos. De verdad no los estoy insultando pero es que el panista el panista de CEPA es así muy conservador, muy correcto y cuidado y de pronto aparece una figura disruptiva que comience a hablar, a gritar, a exponer, a decir, a decir las cosas que no se atrevían a decir en el PAN. Y entonces se espantan y dicen, no santo, esta señora está demasiado demasiado avanzada. Nosotros queremos ir en la tradición del PAN, que la tengan unas cuantas familias, que el PAN sea como un club específico porque no puedes ni siquiera entrar, tienes que pasar varios exámenes y a ver, resulta que si te quieres afiliar al PAN, no entras al PAN así de inmediato, tienes que pasar procesos para ver si te aceptan entrar al PAN. Así lo quieren conservar un grupo de familias. Criticaban mucho al PRD de hace tiempo y llegó un momento en que le pusieron un apodo que era un partido de tribus. Hoy el PAN se está convirtiendo en eso. El único problema es que las tribus son personas muy fifís, muy conservadoras, muy tradicionales, que de pronto no quieren que se escandalice, no quieren dar el paso más allá, prefieren un proceso tradicional, prefieren además estar acomodados con quienes ya tienen el poder y podrían conseguirles un puestecito a su hijo, a su sobrino, a su amiga. Y de verdad es que el PAN desde que dejó de ser partido de oposición para convertirse en partido oficial, es decir, cuando ganó Vicente Fox, a partir de ese momento el PAN se convirtió en un partido de militantes o de miembros que solo buscan que les dan. porque de pronto tuvieron el presupuesto los cargos, la oportunidad de meter a todo mundo y ganar durante 12 años. Eso echó a perder al PAN, el interés económico. Hoy la elección está basada en eso. Jorge Romero tiene más opciones de ofrecer. Tienen y controlan las bancadas, controlan gobernaturas como Aguascalientes y de pronto ellos tienen la opción de ofrecer que cuando sean dirigentes metan a medio mundo ahí o por lo menos les conservan sus cargos y se puedan reelegir. Ahí está el senador de Whisky Lucan que era el presidente municipal y ahora su esposa va a estar en la dirigencia del PAN. Bueno, si fuera Jorge Romero el ganador. Solamente se están pasando entre ellos. A ver, critican mucho a Morena y de verdad todo el resto del país que es oposición el resto del país que es oposición y algunos simpatizantes de el PAN salen y le dan una madriza a Morena en las redes sociales porque están poniendo bueno, nomás hay que ver el hijo de López Obrador del secretario general de Morena. No hombre, son unos nepotistas. El hijo de Tadey ya está metido en la oficina de Esquivel y así vamos viendo a todas las familias de Morena acomodándose y repartiendo los puestos buenos al secretario de la Defensa Nacional. Pero, ¿por qué no hablamos de eso en el PAN? porque la propuesta que presentó Jorge Romero para inscribirse, para levantar la mano y decir yo quiero ser el candidato y quiero dirigir el PAN iba acompañado de un gabinete en el que vemos a la esposa de con el pariente de él. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la verdadera apertura a todos los que se chingaron para hacer la campaña de Xochitl Galvez? ¿Dónde está el respeto a los simpatizantes y ya no militantes a los simpatizantes que les dieron tantos y tantos millones de votos al PAN? A un partido que tiene menos fíjense bien tiene menos militantes en su padrón que lo que yo tengo de suscriptores en mi canal. Si yo fuera un partido político yo le ganaría al PAN tengo más suscriptores que lo que el PAN tiene como militantes registrados. ¿Y entonces por qué salieron millones y millones de votos? Pues porque hay una necesidad de tener un partido de oposición porque simpatizamos con la idea de que tengamos un instituto político que se plante frente al poder y lo cuestione porque añoramos que dentro de toda la bola de corruptos que está poniendo Morena por lo menos salgan a través de la oposición personas dignas que puedan representar al país. Eso añoramos de la oposición y entonces vamos y le damos la oportunidad a un partido de oposición en este caso el PAN el PRI el PRD y no me ven cómo nos traicionaron los del PRD y mejor el PRI bueno ya la vergüenza del PAN ya para cerrar este editorial la vergüenza del PAN es que el PRI en los últimos días ha salido mejor que el PAN y si no preguntemos de qué partido político es el senador que vendió al país de qué partido político es el senador que destruyó la democracia y el sistema jurídico de este país del PAN Yunes quien puso a Yunes como candidato y al papá como suplente es que de verdad eso no tiene madre quien los puso Marco Cortés el mismo que está poniendo a Jorge Romero así que bienvenidos a una definición de la oposición en México el PAN si se atreve a simular un proceso electoral si se atreve a usar todos sus recursos para balancear los dados hacia hacia Jorge Romero y dejar a Adriana que se rasque con sus uñas simulando que hay un proceso democrático y que le permitieron participar pero ellos amarrando amarrando todo amarrando comités municipales estatales padrones metiéndole dinero del propio Sen si hacen todo eso entonces lo único que van a hacer es condenar a que el PAN desaparezca idéntico como acaban de despedir oficialmente al PRD y entonces ypanistas preocupense porque lo único que mantenía equilibrado más o menos al poder en México eran los partidos de oposición regreso y les cuento se registra Adriana Dávila como candidata y si si es mi mi candidata favorita porque es mi amiga pero eso eso no me quita el derecho de hablarles derecho porque inclusive si Adriana no no fuera la oposición lo mejor para la oposición o lo mejor para dirigir el PAN si Adriana inclusive estuviera cometiendo actos de dudosa procedencia yo los yo los cuestionaría sin duda los cuestionaría pero hoy hablo de Adriana pero para hablar realmente de lo que está pasando en el PAN y si no lo entienden así y creen que el troll solamente hizo un video para hacerle propaganda a Adriana Dávila bueno pues están equivocados respeto mucho a Jorge Romero y tiene derecho a la elección pero miren yo hice una encuesta aquí en el canal una encuesta de estas que se pueden publicar y me llamó la atención que Jorge Romero tiene el 2% regresando les voy a mostrar los resultados regreso de inmediato como están amigos excelente día tarde noche madrugada bienvenidos a la red de información digital TV y hablemos rápido del PAN vamos rápido al tema no le demos vueltas hay mucho que mostrar y bueno el PAN inicia su proceso de elección se registra Adriana Dávila en la contienda va contra Jorge Romero son nomás van ellos dos interesante Adriana Dávila lleva algunos este algunos cuadros interesantes digo ya los conozco pero bueno bueno si los conozco pero no tampoco tan 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 dentro de la plan la planilla con la que se registró está Alberto Cárdenas el ex gobernador de Jalisco Juan Marcos Gutiérrez González un ex diputado que también tiene mucha presencia Nora Jessica Lagunes diputada local de Veracruz el Martín el apoyo de Martín Orozco el gobernador de Aguascalientes un gran un gran tipazo este en fin en fin y bueno del lado de Jorge Romero tienen a Santiago Tabuada no bueno este ay de verdad de verdad que el pan si no entiende lo que está ocurriendo eh no van a terminar de verdad desapareciendo el partido en fin voy a ponerles a algunas este algunas algunos videos vamos con un video primero de Adriana si me lo permiten vamos con el primer video de Adriana bueno el registro fue en las oficinas de acción nacional este insisto se baja de la contienda Kenia López Rabadán y queda nada más Adriana Dávila con Jorge Romero entre ellos dos se va a definir la vida del partido eh hay quienes apuestan a que Adriana no tiene ningún chance ante la planadora de Jorge Romero y bueno hay quienes inclusive este apuestan a que Adriana puede terminar sensibilizando a los panistas para que no cometan el error de de entregarle el partido al mismo equipo que ha hundido al pan vamos con el primer video de Adriana y eh y sigo platicando con ustedes la dirigencia nacional del pan nos invitó aquí este viernes 13 al frontón México a celebrar los 85 años del pan y luego nos canceló pero no es lo único que han cancelado nos cancelaron asambleas nos han cancelado nuestro derecho a votar y ser votados nos han cancelado la participación de los jóvenes y las mujeres nos han cancelado la libertad para disentir nos han cancelado los espacios públicos esta dirigencia nos ha cancelado la oportunidad de crecer y desarrollarnos como el mejor partido de México por eso algunos me han preguntado qué debemos hacer y yo lo que creo con toda la fuerza es que no debemos claudicar yo los invito amigos y amigas de todo México a no claudicar a no rendirnos estamos ante la oportunidad que nos está dando este país una última oportunidad que nos da para reconstruirnos Acción Nacional debe volver a ser el partido de las y los ciudadanos y para eso requiere a sus militantes los requiere organizados dispuestos a dar todo para que este país y este partido sean mejores tenemos que ponerle fin a las cancelaciones de la dirigencia nacional tenemos que ponerle fin a las cuotas y a los cuates tenemos que ponerle fin a la cancelación del debate interno estoy segura que desde la organización nacional podremos lograrlo si así lo queremos tenemos una cita con la historia y esa cita con la historia nos obliga a reconstruirnos esta es nuestra última llamada te invito amiga y amigo panista de todo el país a que volvamos a ser de este partido el mejor partido de México y eso solo se puede lograr con la democracia ahí está Adriana Dávila con su video de este con el que empezó y bueno hay hay un proceso que va a terminar en noviembre tienen que recorrer se están hoy estuvo con Ciro Gómez Leiva Adriana Dávila e informó Adriana Dávila ahí con Ciro muy buena la entrevista se las recomiendo muy muy buena que preguntas tan puntuales le hizo Ciro la verdad es que me gustó me gustó porque Ciro pudo pudo sacarle mucha carnita a la entrevista con Adriana y y ahí Adriana comentaba que va a pedir tres debates públicos esperemos que asista yo vi el debate con Azucena Oresti entre Damián Jorge Romero y Adriana y la verdad es que pues Adriana fue fue brillante fue brillante Damián Cepeda también muy muy bueno qué lástima que Damián Cepeda no entra en la cantienda le hubiera puesto mucho saborcito a esto yo le ofrecí una entrevista a Jorge Romero a través de algunos algunos contactos digo Bogus a través de Bogus quien está en Cena de Grillos que es regidor de Naucalpan y que pertenece al grupo político del senador de Whisky Lucan que que aparte está ahí coordinando en la Cámara de Diputados bueno su esposa está en la planilla de Jorge Romero y les ofreció la entrevista hasta la fecha no no han aceptado la entrevista este yo voy a tratar de darme una vuelta por el país para ver cómo realmente la militancia está tomando esto me me interesa mucho insisto el PAN es un partido que puede ser es que puede ser la oportunidad que necesita el país de tener una institución política que puede enfrentar a a la mafia del poder a la verdadera mafia del poder de hoy en día esta mafia del poder es morena y el PAN podría podría significar una gran oportunidad para todos miren les voy a poner en pantalla ahí los tienen lo puse rápido está en pantalla la encuesta que yo hice en esta encuesta está Adriana Dávila con el 13% Kenia López Rodan con el 22% Amián Cepeda con el 62% pero Jorge Romero con 2% a ver la encuesta es pública la encuesta la ven este la ven quienes quienes ven el canal y yo tengo más de 380 mil seguidores bueno votaron 46 mil personas 46 mil personas más del 10% del padrón más del 10% del padrón del PAN votaron y Jorge Romero tiene el 2% ¿cómo puede ser posible? y Damián Cepeda el 62% es 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 impresionante Kenia López Rabadán es fuerte tiene también mucha presencia en medios en redes y recientemente estuvo acompañando a Xochitl Galvez salió también ahí muy emparejada con Adriana sin duda sin duda Kenia también hubiera sido un cuadro interesante aunque bueno Kenia pertenece al grupo político de Marco Cortés y de Jorge Romero y Kenia bueno pues de inmediato se bajó de la contienda para para no echarle a perder la fiesta a Jorge Romero que Jorge Romero está perdido miren si la elección fuera real si la elección se la jugaran de a deberas de a deberas sin meterle mano insisto sin meterle recursos sin que sin que estén manipulando los padrones a las personas que manejan los padrones sin todo eso si la elección fuera así de limpia Adriana Dávila sería la dirigente de acción nacional sin duda vamos con el último vídeo para cerrar que es el más reciente que hizo Adriana si algunos vídeos no me los no los ven es porque seguramente por la música de fondo me los quitaron ese es el error que cometen en todas las campañas los que les hacen los vídeos siempre se los y yo se lo digo Adriana pero les vale madre a los que hacen los vídeos agarran música con derechos y cuando uno quiere ayudarlos los vídeos no funcionan así que si de pronto yo les digo vean el vídeo el siguiente vídeo y no hay vídeo pues es que por derechos me lo bajaron pero vamos a verlo en la primavera de nuestras vidas políticas somos llamados a sembrar las semillas de un nuevo comienzo este es el momento de cultivar la confianza de nuestros ciudadanos de trabajar en las calles de extender nuestras manos a una nueva generación de jóvenes y de abrirnos a ellos de plantar sueños con transparencia y coraje y para ellos será fundamental blindar a nuestro partido contra la corrupción y convertirnos en el pilar resistente que México necesita aquí estamos en nuestra casa en esta casa donde nuestros fundadores la cimentaron con ideales con principios con doctrina queremos un partido para hablar si los militantes de acción nacional más allá de las filiaciones y de los grupos y por eso creo que debemos buscar a la persona que tenga tributos para convocarnos a esa enorme fuerza que tiene que surgir de la ciudadanía tenemos con quien hacer la alternancia para salvar al pan y con ello salvar a México y se llama Adriana me han preguntado durante mucho tiempo quienes te apoyan esperando encontrar los mismos nombres la pregunta es recurrente todo el tiempo quienes están detrás de ti y mi respuesta ha sido siempre no los quiero atrás los quiero a mi lado y son los militantes ustedes están llamados a convocar a otros porque el cambio que haremos en acción nacional no va a salir de la élite no va a salir de la cúpula el cambio que haremos en acción nacional nace de lo más profundo de lo más rico de lo más hermoso de la vida que tenemos todos en democracia nace de sus militantes y de los panistas sin credencial wow campañas campañas al final de cuentas les deseamos mucha suerte a los panistas mucha mucha suerte en su proceso electoral que sea un proceso limpio democrático para que permita fortalecer realmente a este instituto político y méxico cuente con un partido de oposición que pueda equilibrar los la balanza del poder es necesario usted sea panista o no panista debe estar interesado en lo que ocurre en el pan porque el pan es el que puede garantizar al igual que el pri equilibrios equilibrios de poder muy necesarios en estos tiempos tan difíciles por los que estamos atravesando sin duda yo si fuera panista yo porque no lo soy yo votaría por adriana davila sin duda no le no 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 ya se la jugaron mucho y ahí están los resultados derrota tras derrota humillación tras humillación creo que los panistas deberían de quererse un poquito y y recuperar ese orgullo que tenían de un partido que nos guste o no era un partido fuerte un partido que se enfrentaba al poder a uno de los regímenes más duros porque hoy andrés manuel ha sido un destructor del plan del país del planeta bueno ya mero del país pero pero no se nos olvide que tuvimos un día sordaz un echeverría y y muchos otros expresidentes que enfrentaron férreamente al pan que que tuvieron al pan ahí eh contra la pared pero que el pan nunca nunca se dobló y siguió hasta que logró derribar a lo que le llamaron la dictadura perfecta el PRI caía en el año 2000 con el triunfo de el partido de oposición que en 12 años desapareció soy su amigo Miguel Quintana el troll nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho este suscribanse al canal dele click a la campanita comparta el vídeo dele like o dislike y gracias gracias por sus por su su apoyo y recuerden apoyar a mi amiga Adriana Dávila si usted tiene la oportunidad nos vemos en un siguiente en un siguiente vídeo chau